La Fiscalía General de la República confirmó la detención del abogado Juan Collado por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En un comunicado, la dependencia dio a conocer que el Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo de un juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México, el mandamiento que fue ejecutado por policías federales ministeriales. La Fiscalía puntualizó que Juan Collado fue detenido en la Alcaldía Miguel Hidalgo con pleno respeto a sus derechos humanos, sin uso de violencia ni afectación a terceros, para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió. Notimex